El peso mexicano pierde por décimo quinta sesión consecutiva y supera las 25 unidades por dólar por primera vez en la historia, mientras persisten las preocupaciones sobre la pandemia de coronavirus, COVID-19 y el impacto que tendrá en la economía. El Comité Olímpico ruso pidió este lunes a la comunidad deportiva internacional no ceder al pánico frente a la posibilidad de aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020, previstos entre julio y agosto debido a la pandemia de coronavirus. Luego del operativo en el Cerezo de San Miguel para buscar la limpia de ese reclusorio, el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa, reconoció que ese penal es un centro de operación de la delincuencia, no solo al interior, sino también fuera de él, por lo que primero cambiaron a su director y a todos sus custodios para así empezar a modificar todas las relaciones de complicidad que existían en este lugar. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó sobre el fallecimiento de una persona con COVID-19 en la entidad. Señaló que el hombre de 55 años sufría problemas de diabetes y sobrepeso. Indicó que hasta el momento hay 45 casos confirmados en la entidad, además de que dos personas son atendidas en centros hospitalarios. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban